Regístrate en el canal, señora hermosa. Silencio, silencio. Saludó al marido de Viola con la mano, esperando que el que dormía en su habitación, Vitia, no tuviera tiempo de escuchar las últimas palabras de Sergei. ¿Y por qué debería hablar más bajo en mi propio apartamento? Aún así, el marido se interesó por toda la voz, sin prestar atención al gesto de advertencia de la esposa. ¿Cómo acordamos que viva con nosotros una semana, sólo una semana? Y luego resuelves este problema de alguna otra manera. No entiendes, realmente no entiendes que ahora no tengo otro camino, y no lo habrá. No puedo rendirme, simplemente rendirme. Como no llamarlo traición, hay traición. Ni siquiera estoy seguro de poder respetarme a mí mismo después de eso. No sé qué tiene de malo el respeto, pero habrá que pensar. Piensa muy en serio. Me casé contigo. Sólo a ti, no a tus familiares, ¿entiendes, Viola? Sólo en ti. No puedo y tampoco quiero retenerlo. Además, te lo digo sinceramente, recuerdo perfectamente tu promesa de empezar a planificar un hijo justo después de obtener tu diploma. Y aquí está el diploma detrás de escena. ¿Cuánto tiempo tienes para estudiar? ¿Dos meses? ¿Dos y medio? Y luego aparece en el escenario. ¿Qué piensas, si te vas de baja por maternidad, querré conservarlo todos estos años? ¿O todavía no quieres arrancarte la sangre de tu hijo para dársela a otra persona? ¿O dijiste que en tal caso irás a trabajar para apoyar a Víctor? ¿Y por qué necesito una esposa entonces? Los niños deben nacer en la familia, sus propios hijos. ¿Resulta que me pones en una camilla, o lo apoyo contigo y mi hijo, o trabajas y luego no hay niños? Y recordaros que sólo tiene ocho años. Es decir, será necesario conservarlo durante unos años hasta que se levante. ¿Y no quieres demasiado de mí, querida? Por eso digo, solucionen el problema ahora, hasta que se acostumbre a vivir aquí. Bueno, no lo sé, búscale un buen internado para él, donde puedas tomar vacaciones periódicamente. O encontrar una buena guardería. Bueno, o simplemente envíalo al orfanato si no puedes tomar una decisión alternativa. Pero vivir aquí, en mi apartamento, mi dinero y evitar que mis hijos de sangre aparezcan en el mundo, no lo hará. No lo hará y eso es todo. Después de cerrar de golpe la puerta de la cocina, Sergéi se fue y su esposa se quedó sola con sus pensamientos difíciles. No podía tener en cuenta cómo podía suceder que una persona cariñosa y cariñosa de repente le mostrara rasgos tan desagradables de su carácter, y justo en el momento en que más necesitaba su apoyo. Qué bonito empezó todo con ellos y seriosa. Violeta y Serga se conocieron hace años. La niña acababa de cumplir, y en alguna fiesta conoció a un adulto, años mayor que ella y un hombre experimentado. Serga, galante e imponente, la miró desde el primer encuentro. Como resultó más tarde, fue mutuo. Trabajó con una alta directiva de alguna empresa que brindaba a la población servicios de conexión a Internet y televisión por cable, y a través de conocidos pudo conocer su dirección. Qué sorprendida se quedó Viola cuando Serga se le acercó cerca de la entrada y le dio un enorme ramo de rosas rojas brillantes. Este se convirtió en el comienzo de su amor. Al darse cuenta de que frente a él, en esencia, era casi completamente un niño, seriosa fue muy limpio y gentil con Viola. Ayudó mucho en la escuela. Por ejemplo, escribir referencias financieras y legales rápidamente se convirtió en su deber. Corrió a la farmacia cuando ella estaba enferma y regresó de allí con un montón de medicamentos diversos. Intentó complacer a su amada con pequeños souvenirs por las razones más prosaicas. Seriosa no sufrió el típico olvido de la fecha en los hombres. Por eso, todos los amigos y compañeros se pusieron celosos cuando felicitó a Viola por el aniversario de la primera cita, el segundo mes del primer beso u otras fiestas similares que habían inventado. Un poco más tarde, Serga cedió el mérito de tener un buen coche y empezó a llevar a Viola a la universidad y a casa. Especialmente con mal tiempo, para que la niña no permaneciera mucho tiempo parada en la parada esperando el autobús a su habitación. Este cuidado lo compró el corazón de Viola. ¿Y a quién habría sobornado realmente? De alguna manera, poco a poco resultó que Viola y Serga decidieron mudarse y vivir juntos. A pesar de que se conocían no hacía mucho, ambos estaban seguros de que su relación duraría para siempre. La familia de Viola no se opuso al hecho de que la hija mayor siguiera viviendo con Seriosa. Además de Viola, en la familia también creció un hijo pequeño. Dio la casualidad de que la diferencia en los niños era bastante impresionante, más de años. En el momento de conocernos, Víctor tenía unos tres años y era una mula encantadora y esponjosa. Viola amaba a su hermano menor, pero casi no participaba en su cuidado. Se estaba preparando para ingresar a la universidad, luego estudió y luego conoció a Serga. Por lo tanto, simplemente recogió sus cosas y se mudó a la vitena heredada, no lejos del edificio de la universidad. Y acudí a los padres de mi hermano menor cuando hubo una oportunidad. Después de vivir juntos durante algún tiempo, los chicos se dieron cuenta de que eran perfectos el uno para el otro. Viola recibió una propuesta de Serga, una mano y un corazón, que, por supuesto, fue aceptada con gusto. Se sentía increíblemente cómoda con este hombre, que parecía perfecto en todo. Él la ayudó con las tareas del hogar, no se negó a ir a la tienda ni a cuidar el pastel en el horno. Periódicamente les daba la oportunidad de relajarse con las chicas, las llevaba de vacaciones, siempre estaba delante de ellas y no se comunicaba con ningún otro representante del sexo débil, ganaba bien y podía ahorrar dinero. Incluso vistió y vistió a su Viola como si fuera una princesa de hadas. En otras palabras, Viola deseaba conservar este premio mayor. Y ella tenía todo para esto. Porque la principal condición de existencia de la familia. Seriosa llamó la presencia de niños. Trabajó mucho para comprar un apartamento de tres habitaciones y tener la oportunidad de tener al menos dos. Su ardiente deseo inicial era dar a luz casi inmediatamente después de la boda, pero la joven esposa logró disuadir a los recién casados y pedirle que esperara hasta obtener un diploma en educación superior. Seriosa sabía lo importante que era este momento para Sue. Decidió esperar un tiempo para mejorar la situación demográfica del país. El quinto curso lo impartió Viola Nelioquina. No solo fue bastante difícil la preparación para la protección del trabajo de diploma y la presentación de los exámenes estatales, sino que también la salud de su padre empezó a empeorar. Al principio no pudieron diagnosticarlo, lo llevaron del centro regional a la capital para un examen, luego esperaron mucho tiempo los resultados de las pruebas. Como resultado, la familia dijo que solo una larga y difícil operación en los barcos podría salvar a su padre. Al mismo tiempo, no ocultaron el riesgo de tal intervención operativa. El hombre podría morir justo encima de la mesa. A pesar de todas las advertencias, la madre de Viola decidió arriesgarse y convenció a su marido. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. Y por la noche, realizada la operación, murió el padre de Viola. Y pudo hacer frente a las emociones solo gracias a su marido. Serga resolvió todos los problemas relacionados con los funerales y memoriales, no se olvidó de acordar en la universidad que su esposa estaría temporalmente ausente de la pareja, trató de entretenerla y no dejarla sola. En otras palabras, se comportó como un verdadero salvavidas. Entonces, la madre Viola le pidió por primera vez a su hija que la llevara a Vitia, al menos por una noche, para tener la oportunidad de estar sola después de la muerte de su marido. Ella culpó a lo que le pasó y ni siquiera lo ocultó. Entonces Seriosa respondió perfectamente a su hermano. Vieron juntos dibujos animados en un enorme televisor de pantalla plana, reventaron deliciosas tortitas cocinadas con Viola y compitieron sobre quién arrojaría mejor los anillos al palo. Desde fuera parecía que se trataba de una hermosa familia, mamá, papá y su hijo. Por eso, Viola tenía el corazón tranquilo, si no se tiene en cuenta la reciente tragedia con su padre, claro. Pasaron dos meses y el dolor por la pérdida del cabeza de familia no se volvió tan agudo. Viola estaba completamente inmersa en su futuro proyecto de diploma y en la preparación para los exámenes y, por lo tanto, rara vez se comunicaba con su madre y su hermano. Su madre cambió mucho durante el momento de la muerte de su marido y ella se volvió completamente diferente a ella misma. Por mucho que Viola recordara a su madre, ella siempre estaba a la moda con su corte de pelo y su hermoso peinado. Ella nunca se olvidó de cuidarse y siempre estuvo pendiente de su salud. Ahora esta mujer no tan mayor comenzó a quejarse cada vez más de su salud y pronto abandonó su vida en un sueño. De repente y de alguna manera simultáneamente. Estaba abrumada por la necesidad de tomar una decisión fácil. Se dio cuenta de que ya no tenían familiares con Víctor. Nadie en absoluto. Ni lejanos, ni cercanos, ni tíos, ni tías. Se quedaron solos. Pues Viola ya lo está y está casada. ¿Y qué pasa con el pequeño Vítia, que logró ir apenas al tercer grado? En el funeral, los buenos vecinos le dijeron que podía acudir al servicio de conserjería y allí le indicarían cómo actuar. Sin embargo, Viola no animó a visitar este casino. En las mesas, las mujeres de la edad de estaban sentadas y escribían algo, y cada una de ellas tenía en la portada una descripción completa e indiferente del destino humano. Que, a voluntad, deben ser tratados. Allí rápidamente le explicaron popularmente que ella puede cuidar de su hermano y que recibirá pagos del Estado por él. Además, Vítia recibe una pensión debido a la pérdida de un alimentador. Sin embargo, para conseguir todos estos fabulosos chismes, tendrá que reunir una impresionante cantidad de documentos diversos, desde las características del lugar de estudio hasta el acto de inspección de la vivienda. Y qué hacer, habrá que hacerlo rápido, muy rápido, en el menor tiempo posible, de lo contrario se llevarán al niño y lo enviarán al orfanato. Por supuesto, Viola ni siquiera podía pensar que Víctor tendría que crecer en un orfanato con una hermana sana y saludable. Pero en la primera etapa sólo se le escapó de la comprensión el aspecto financiero y jurídico del asunto. Pero cuando la niña llegó a casa y empezó a decirle a su marido que debían empezar a coleccionar certificados y características. Y estalló un verdadero escándalo. Se podría decir el primero en su vida familiar. Por supuesto, Viola vio que Sergei saltaba de felicidad cuando, inmediatamente después del funeral, llevó a su hermano a su apartamento, o más bien al de ellos. Le asignaron una habitación entera y seriosa le habló con calma, como si fuera un adulto. Víctor ciertamente no se sentía en su lugar, pero Sergei no mostró su descontento tan claramente. Y luego empezó a girar como una ardilla en una rueda. La niña planeaba alquilar el apartamento de sus padres para tener su propio centavo, trasladar a su hermano a una. Escuela local y seguir mordiendo con fuerza el granito de la ciencia para luego poder conseguir un trabajo de inmediato. Pero la conversación de hoy puso fin a sus planes. Seriosa le dijo abiertamente a su esposa que no quiere, pero se niega categóricamente a ver a su hermano como parte de su familia. Estaba molesto porque estaba completamente enamorado de Viola y no iba a quedarse con su hermano. Bueno, él le exigió que tomara una decisión impopular pero correcta. Para compensar el hecho de que el chico no se acercaría a ella. Y Viola no pudo. Ella simplemente no podía hacer esto físicamente. La niña salió de la cocina y silenciosamente se coló por la puerta de la pequeña habitación en la que habían instalado a Víctor. No salía ningún sonido de su interior, pero no lo dudaba. El hermano escuchó todo perfectamente. Simplemente no pudo evitar oírlo, porque Sergei lo dijo especialmente para él y especialmente en voz muy alta. Viola presionó el pomo de la puerta y entró. Víctor yacía en la cama vestido, sin vestirse. Tenía la cara mojada por las lágrimas y Viola se apresuró a consolar al niño con lo mismo. Es tan natural consolar al que es malo. V presionaba la espalda de su hermano y V le acariciaba la espalda y le prometía con un cálido susurro que todo estaría bien. Ahora no, pero sí un poco más tarde. Pero definitivamente bien. ¿Me devolverás al orfanato? Preguntó Víctor, tratando de hablar en voz baja. No, por supuesto que no. V ya estaba dormida por lo que escuchó de su hermano. Vivirás con nosotros, o conmigo, pero definitivamente en casa, donde eres amado. No te preocupes, pequeña. Viola besó al chico en la frente y salió, fingiendo cuidadosamente tener la puerta. Esa noche se acostaron por primera vez con sus maridos como si fueran extraños. Y no tenía nada de que hablar entre nosotros. Sí, no quería. Todos vivían y respiraban sólo el resentimiento hacia su pareja, sin querer hablar ni discutir. A la mañana siguiente, Viola, al llegar a la universidad, llevó por primera vez a su amiga Massa y le contó la conversación de ayer con su marido. Le preguntó a la otra persona, lavándose las manos. Viola no tenía ninguna duda de que Massa piensa lo mismo que ella y le aconsejaba. Dejará que deje al niño, ignorando todas las dificultades de la vida familiar. Pero la más pragmática María empezó a hablar con su amiga sobre esto, en su opinión, un. ¿Darle a luz un hijo, es malo, está mal y su marido tiene razón? ¿O mantendrá a su hermano usted mismo, pero no podrá tomar la licencia de maternidad o le dará una oportunidad tan maravillosa para apoyar al hijo de otra persona, esto es lo que necesitas, no seas tonto. Pero, envía a tu Víctor a un internado al menos durante cinco días y está embarazada con urgencia, tal vez Cereza se vuelva más complaciente con el tiempo y te permita tomar Viti el fin de semana, no te arruines la vida. Tu mamá y tu papá definitivamente no querrían eso. Viola se dio cuenta de que parte de María tenía razón. Habrá poca alegría al quedarse sola con su hermano, pero aún así, aún así, ¿cómo traicionarlo y enviarlo a la casa del tesoro cuando tiene una hermana? Viola decidió volver a hablar con su marido y arregló, por así decirlo, todos los puntos encima de la I. Es recomendable hacer esto en el momento en que Víctor todavía está en la escuela, para no causar. Viola se preparó seriamente para esta conversación. Consiguió e imprimió todos los tamaños de útiles para niños en su situación, averigüó el coste del alquiler de un apartamento, calculó los costes aproximados para un niño de su misma edad. Resultó que los gastos principales que tanto preocupaban a Serga podían cubrirse con la ayuda del alquiler y el pago del apartamento. Y para las niñedades, Viola planeaba poder trabajar incluso por decreto. Pero la conversación con Serga no empezó desde el principio. Mi marido escuchó a su esposa, que tenía prisa por contarle sobre la pensión y la pérdida de un cuidador, y especialmente de los cuidadores. Y luego simplemente preguntó, ¿dónde vivirá? ¿De quién se va de vacaciones? ¿Divertirse? ¿Prepárate para ingresar a la universidad? Todo está claro, pero no puedes responder. Para el mío. Pero eso no sucederá. Simplemente no quiero que tu hermano viva en mi apartamento. Puedes alquilarlo con la vivienda de tus padres. No me importa. Pero a partir de aquí tendrás que deshacerte de él mañana. No puedo usar la habitación de... Mi propio apartamento. ¿Está bien? Entonces tendré que irme con él. Viola respondió con una llamada. Esperaba que su marido cambiara de opinión y se volviera cariñoso como siempre, pero simplemente... Necesito una mujer que anteponga los intereses de nuestra familia y no se encargue de todos aquellos que se han metido en problemas con sus familiares. Así que elige a Viola, con quien quieres estar. ¿Conmigo o con él? Está bien, elige. De una vez por todas. Sergei dejó a su esposa llorando en la cocina y se dirigió a la habitación. Hasta la noche ya no habló con ella. Viola no pudo traicionar a su hermano. Así que por la mañana, después de haber atendido a Sergei en el trabajo, llamó a Massa SMS pidiéndole que la cubriera frente a los profesores y comenzó a recoger cosas. Ella, por experiencia, sabía que la palabra marido es difícil, y si él definitivamente decidía que Vitia no tenía lugar para ellos, que así fuera. Las cosas de la niña se acumularon mucho. Al clasificar cada uno, recordó con amor dónde y en qué circunstancias fue comprada. Seriosca adquirió casi todo su guardarropa relevante para ella. Y el corazón de Viola se congeló de dolor. Pero él mismo tomó la decisión. Y ella también tomó su decisión. Después de empacar y empacar la ropa, llegó el momento de los zapatos. Luego, después de colocar las bolsas grandes y pegajosas, los zapatos y los zapatos, Viola fue a la cocina y revisó minuciosamente los armarios y cajones. Era una anfitriona ingeniosa y siempre tenía comida en casa por si acaso. Ahora decidió pedirle prestado al menos un poco de crud y pasta a Sergéi. Después de todo, antes de recibir el dinero, tendrán que comer con su hermano de alguna manera. Viola se sintió repugnante. Como si le estuviera robando estos productos a su marido, quien la adoptó. Pero la niña se dio cuenta de que era necesario seguir cualquier camino y, por lo tanto, necesitaba un par de paquetes de trigo sarraceno y algunos paquetes de pasta más que seriosa. Cuando Víctor regresó de la escuela, ella le ordenó que empacara sus cosas en una gran mochila negra con la que vino aquí. ¿Nos vamos? El niño volvió a preguntar y en sus ojos encendió un fuego de miedo y sospecha. Viola se dio cuenta de que Víctor había decidido como si tuviera la intención de entregarlo al orfanato. ¿Nos vamos juntos? Ella estaba tan feliz como pudo, le guiñó un ojo al niño. Y ahora eres mi asistente en todo. Así que rápidamente empaca tus cosas y nos vamos. No hay necesidad de esperar el regreso de seriosa. Víctor era un niño muy comprensivo y sacó grandes conclusiones de las conversaciones que escuchó entre su hermana y su esposo. Comprendió que este extraño hombre alto en su casa no era necesario y ya en el fondo de su alma estuvo de acuerdo en que tendría que crecer en un orfanato. Pero ahora la débil esperanza calentó el alma del niño y con mucho gusto comenzó a meter calcetines, pijamas y camisetas en su mochila. En minutos todo estaba listo. Viola miró el apartamento por última vez, tomó a su hermano de la mano y se fue. Pasaron por su Rubicón. No había vuelta atrás. Hasta llegar a la casa, los hermanos y hermanas alcanzaron el más absoluto silencio. Y no porque no tuvieran nada de qué hablar, sino que cada uno tenía su propia piedra en el alma. Por eso Viola se preocupaba por su vida familiar y por el dinero que todavía tenía que ganar para poder criar a su hermano. Y Vitya pensó en... ¿Cómo podrá vivir en el mismo apartamento donde era feliz con sus padres? Al chico le costó acostumbrarse a aceptar esta vivienda no como la de sus padres sino como propia. ¿Pero qué puedes hacer? Había una necesidad objetiva en eso. Las siguientes dos semanas, Viola pasó en un círculo continuo de peleas con el asilo de ancianos. El caso es que las chicas no querían permitirle recibir la pensión de su hermano y conseguir una residencia de ancianos porque exigía el consentimiento de su marido. Estaba oficialmente casada, pero Sergei no se puso en contacto con ella y no quiso admitir que tenía razón. En una conversación telefónica, le recordó a su esposa que le había advertido sobre las consecuencias de su propia elección y, por tanto, ya era demasiado tarde para hablar de ello. No te recibiré con él, gritó Sergei por teléfono. O yo o él. Tú lo elegiste. Te arrastrarás hacia mí de rodillas. Solo pensaré si debería aceptarte de regreso. La situación con el dinero era aún peor. Viola nunca trabajó ni ganó dinero, por lo que no. Entendía de dónde podían sacar urgentemente los fondos para pagar la deuda de los servicios públicos y la compra de alimentos. Sí, y Víctor necesitaba ropa nueva. El niño creció rápidamente y todo salió bien y se volvió fundamentalmente joven. Que trabajaba en uno de los cafés de la ciudad. No es un establecimiento muy prestigioso, pero tampoco tiene mucho éxito. Le propuso a Viola ir a trabajar como camarera y la chica aceptó, más por falta de dinero y de experiencia que por verdadero amor a este trabajo. El trabajo de una camarera con costumbres le parecía extremadamente difícil a Viola. Por la noche, las piernas de la niña simplemente zumbaban por la fatiga y todavía era necesario cocinar, consultar las lecciones de Vitia. Y no le importaría estudiarse a sí misma, como si tuviera un examen estatal en la nariz. Si estaba acostumbrada a estudiar a los prospectos, escondida detrás de una barra, entonces el trabajo de redacción de un diploma simplemente se detuvo. Afortunadamente todavía quedaban algunos espacios vacíos. Estos espacios vacíos fueron cubiertos por Viola durante casi dos días sin dormir. Al principio, el primer turno fue a la cafetería y luego pasó otra noche detrás de la computadora. Antes de convertirse en una adolescente, no en una mujer adulta casada. Víctor, como pudo, intentó ayudar a su hermana al menos a afrontar sus lecciones y formación escolar. Intentó no molestar a Viola con la forma corporal perdida o con la artesanía que debía dominar por la mañana. Incluso aprendió a calentar su almuerzo en el horno microondas. No se quedó atrás de la iniciativa y responsabilidad de su hermana mayor. Mientras tanto, Viola vivió una vida difícil. Y no se trataba sólo del enorme cansancio físico y la necesidad de limitarse en todo, sino también de los obstáculos burocráticos cuya mano seriosa aplicó activamente. Aparentemente, el autodesprecio de un hombre no podía permitir que su esposa no eligiera a su propio hermano, por lo que trató de ser lo mejor que pudo. Y lo hizo muy bien. Y una pesada maquinaria burocrática. Primero, cuando Viola se dio cuenta de que no tenía que esperar a que Cereza tomara una decisión de divorcio razonable, tuvo que acudir a los tribunales. Esto fue precedido por mujeres normales que acudieron a la oficina de registro, porque creía con razón que, dado que no hay hijos ni propiedades comunes, se divorciarán rápida y fácilmente, literalmente con un bolígrafo. O, como se equivocó. Serga en respuesta dijo que tenía derechos económicos contra ella. Y por eso acudió a los tribunales, sin opciones. Y allí empezó a utilizar todos los métodos posibles y conocidos para retrasar la consideración del caso. No acudió a la reunión y en el último momento envió un comunicado sobre el traslado por su propia enfermedad. Presentó varias demandas, cambió de abogado, en general, se lastimó todo lo que pudo. En cada encuentro, Viola solo se encontraba con el mal, que huía de la ira de los ojos de su marido, y quería llorar por ello. Tuvo que soportar un encuentro tras otro, pero no la llevaron al estatus deseado de mujer divorciada. En segundo lugar, la cuidadora afirmó activamente que sin reunir el paquete de documentos necesario nadie le dejaría un hijo. Y si no hay consentimiento del cónyuge para designar cuidadores, al no haber decisión judicial sobre el divorcio, lo único que les queda es retirar al niño de la familia hasta que se aclaren las circunstancias del caso. Y como ella no pidió quejarse de ella y de Víctor, las tías de la panadería permanecieron tranquilas. El niño no puede vivir donde no tiene lugar. Y eso es todo. Después de que Viola recurrió a la dirección de las mujeres de la panadería, la situación empeoró aún más. Se envió a su casa toda una comisión, compuesta por varias de esas mujeres, y llevó a cabo una revisión completa de toda su casa. Como no había ningún primer plato en el frigorífico, ni frutas ni requesón fresco. Las conclusiones de la comisión no agradaron a Viola. Por culpa de su madre. Víctor, que siempre estuvo presente y también ya lo entendía. También. Un poco más tarde, la maestra Vitia le dijo a Viola que ellos también vinieron a la escuela. Hablaron largo rato con los directores y la profesora social a puerta cerrada y coincidieron en algo. Viola tenía miedo de enviar a su hermano a la escuela porque no podría volver a verlo nunca más, pero también era imposible enviarlo allí. En otras palabras, la niña estaba en un punto muerto por todos lados y la salida no era visible. Mientras tanto, Viola no estaba sentada con las manos cruzadas. Ella estaba activamente recopilando documentos sobre cómo cuidaba a su hermano, llevándolo a la clínica de su lugar de residencia y a la escuela, tomando lecciones con él, tratando de darle lo máximo en lugar de lo que podía. Y la decisión del tribunal sobre el divorcio estaba a punto de ver la luz. Todas las oportunidades para atrapar a Sergei casi se habían acabado, y pronto. El juez se vio obligado a poner fin al caso. El trabajo de camarera agotó físicamente a Viola, pero ella trató persistentemente de ganar lo más posible. Durante este tiempo, aprendió bien el menú y el orden de servir los platos, los clientes constantes la conocían como una persona que podía aconsejar buen alcohol para tal o cual plato, y los administradores la respetaban por su trabajo despreocupado, ordenado y meticuloso. Ahora las violas comenzaron a ofrecerse para salir a servir los banquetes, lo que en este establecimiento se notaba mucho, y este trabajo le dio a la muchacha la oportunidad de ampliar sus gastos. Además, la administración del café iba a ver a una trabajadora decente y en ocasiones le permitía llevarse a casa un anticipo, que todavía era bastante bueno, para alimentarse a ella y a su hermano sin gastos innecesarios. Se aprobaron los exámenes estatales. No tanto como la feliz y exitosa Viola del pasado podía contar, pero mucho mejor de lo que podía soñar, llorando en el apartamento de sus padres. Esta prueba la niña la superó con honor. Víctor se mostró comedido, de manera varonil, se alegró por su hermana, y estas palabras de aprobación fueron la mejor recompensa para la niña. Cuando la convocaron a una reunión de la comisión, que debía tomar una decisión final, Viola casi. En una hoja de papel sellada estaba escrita la hora en que se suponía que la niña hablaría ante la comisión, protegiendo su trabajo de diploma. La elección que tuvo que tomar no fue fácil. O terminar sus estudios superiores, a los que asistió persistentemente durante cinco años, o cuidar de su hermano, a quien amaba sinceramente. Viola no tenía dudas de que difícilmente podría sentarse en dos sillas y asistir a ambos eventos. Como resultado, Viola decidió llegar hasta el final y darle a la comisión una reunión de preferencia. Pidió disculpas al director científico y dijo que en este día tan importante para ella se obtuvo el informe. La pensativa muchacha estaba dispuesta incluso a quedarse sin ningún tipo de educación, pero entonces el viejo principio funcionó. Primero, el estudiante trabaja por el bien de una calificación y luego la calificación por el bien del estudiante. Y fueron a su encuentro, dejándole hablar primero. Varios minutos de la presentación de la esencia del trabajo científico, y ahora ya sale corriendo felizmente del público, en camino, recibiendo las primeras felicitaciones del grupo de personas. Sin embargo, en el artículo de opinión no todo fue tan sencillo. Viola corrió a la reunión de la comisión unos minutos antes de su inicio y, mirando alrededor de la oficina, no encontró ni una sola cara familiar. Al final resultó que, sólo unas pocas de aquellas mujeres que habían estado lidiando con sus problemas antes. Y de hecho el juicio, en el que el destino se decidía como mínimo entre dos personas. Viola contaba mucho con que serían los que vendrían quienes verían en qué estado de alma y cuerpo se encontraba su hermano pequeño tras la muerte de su madre, y con qué diligencia, paso a paso, sacó a su hermano de la depresión. Pero en este día soleado de principios de verano se encontraron con cosas más importantes que no eran dignas de la visita de la chica. Es una pena. Y sería aún peor. Porque en lugar de ellos, estuvieron presentes en la reunión los que no vieron a Víctor ni a Viola en la reunión y no estaban orientados al meollo del tema. Estos cuidadores experimentados y completamente indiferentes sólo aceptaron papeles, sólo documentos, y ahí estaba escrito en blanco y negro. No tiene trabajo permanente, no tiene medios para existir, no tiene permiso del marido para cuidar de un niño pequeño. La reunión comenzó. Al principio a Viola le iba bien. En esta etapa se respetaron las características de Víctor del colegio y del círculo, quien atendió al niño incluso antes de la muerte de los padres. Los líderes y entrenadores de la clase notaron que la niña estaba cuidando a Vítia, que llegó a clases bien arreglado y lleno, preparado diligentemente para la lección y que no tenía ningún problema de comportamiento. Viola incluso se animó al escuchar con qué educación. Sin embargo, todo se fue al garete. La principal cucharada de estiércol en este barril de miel fue, por supuesto, la decisión del cónyuge, quien se negó incluso a discutir las opciones para la vida de un niño pequeño en su apartamento. Además, resultó que Seriosa estaba hablando con las mismas tías caprichosas y poco sinceras de la panadería, y les explicó de manera bastante competente que el registro de él, básicamente, está demandando sus derechos como propietario y, por lo tanto, es imposible. El niño tiene su propiedad, la hereda, déjale vivir allí. Y como el sello del matrimonio todavía estaba en el pasaporte de Sergéi, la opinión de Viola sobre este tema no era importante. La niña apenas se contuvo para no llorar. Le parecía que, habiendo dado a su hermano, daría el recuerdo de sus padres, porque ellos definitivamente no querrían que su hijo creciera en una tesorería. Y Viola difícilmente podrá vivir feliz sabiendo lo que ahora le está pasando a su hermano. Los ingresos de Viola y su tamaño se convirtieron en el siguiente motivo para que los miembros de la comisión la miraran con sorpresa. Sacerdotiza por un minuto, quien expresó el contenido del informe de ingresos que la niña entregó y aclaró a Viola. ¿De verdad quieres decir que con este dinero te vas a quedar tú y un niño pequeño? Es menos que el salario mínimo vital para todos. Viola se estaba preparando para esta pregunta e incluso sabía qué responder. Pidió una palabra e informó a la comisión que tan pronto como comience a recibir una pensión de lector Víctor y otros pagos sociales, y también comience a trabajar en una especialidad, sus ingresos aumentarán repetidamente. La jefa de la comisión se limitó a negar con la cabeza, y el resto de los miembros de la reunión tampoco expresaron su aprobación ante esta ambiciosa idea. El resto de la historia pasó por Viola como en una niebla. Ella apenas entendía lo que le decían, lo que le decían que hiciera y a dónde ir. Sólo gracias a las características positivas de su trabajo, sus estudios y su vida, no le quitaron a Víctor inmediatamente, sino que le impusieron plazos muy estrictos. Mes Sólo un mes Si durante este tiempo Viola no soluciona el problema con su marido, que no deja vivir al niño. Con sus ingresos y la capacidad de retener a Víctor, simplemente se lo llevarán en unos días. Ha pasado el tiempo. Viola lo sintió literalmente físicamente. La niña salió de la residencia y rompió a llorar. La razón de su caída ni siquiera fue la decisión de la comisión, sino que era total y completamente predecible, sino el hecho de que el resultado final dependía completamente de una sola persona, Sergey. ¿Criará un hermano o no? Bueno, ¿qué valor tiene para ella establecer un cuidador y luego divorciarse? Después de todo, nadie podrá retenerlo en matrimonio y con ella por la fuerza. Y nadie podrá poner a Víctor en ese apartamento, al menos por el bien del niño. Viola estaba segura de que Seriosa también lo entendía perfectamente, pero dicen que se siente ofendida, celosa y odiada por este niño, que logró cruzar la calle tanto por él, un adulto y un hombre. ¿Y si la conclusión final de la comisión dependía sólo de sus acciones? Hasta el final de la jornada de entrenamiento y, en consecuencia, el momento en que Vitya regresará a casa, a Viola le quedaban algunas horas más. Al regresar a casa, la niña se quedó un rato sentada en su silla, recordando a sus padres. No, no eran ideales en absoluto, pero ambos hicieron lo mejor que pudieron por sus hijos. Viola estaba convencida de que si la misma situación con un niño ocurría en la familia de sus padres. Y papá haría todo lo posible para llevar al bebé a la familia lo antes posible. Pero, ¿de qué sirve fantasear ahora si todo ya se ha ido al fondo? Llamaron al teléfono de casa. Fue extraño. ¿Víctor regresó antes de la escuela? Aunque si fuera él cegaramente usaría su propia llave. Entonces no es Vitya. Viola se acercó a la puerta y, vacilando un poco, atendió la llamada durante unos instantes. Al enterarse de que el mensajero venía de uno de los servicios de entrega, se sorprendió, pero se perdió su entrada. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, un lujoso ramo de rosas de color rosa apareció primero frente a Viola, y luego un joven con uniforme que realmente lo llevaba. Estaba claro y claro que el mensajero era todavía un principiante muy inexperto y perfecto en su negocio, porque, habiendo tosido por solidaridad, proclamó en voz alta. Has recibido un ramo. El chico se fue con un sentido de su propia dignidad y Viola estaba en la puerta del apartamento con estas rosas en las manos. Adivinó de quién era el ramo, pero no pudo entender cuál era el propósito. ¿Sergei realmente decidió hacer las paces con ella de esta manera? Viola estaba tan destrozada por la reunión anterior de la comisión que Probablemente olvidaría todas las palabras ofensivas que le dijeron a su marido y acudiría a una reunión con él. La niña entró en el apartamento. Cerró la puerta de golpe y empezó a mirar el ramo. Entre las flores se colocó una linda tarjeta con la imagen de un osito de peluche con un corazón en los pies. Cuando Viola lo sacó y le dio la vuelta, sólo vio una frase escrita en letras grandes. No me cambió por él. Todavía no entendía nada. Pues absolutamente nada. En los corazones, la niña escupió el ramo justo en el suelo y los pétalos de color azul brillante. Las chicas se fueron volando en un laminado marrón. Pero Viola no pudo parar. Toda la tensión de las últimas horas amenazaba con derramarse a través de la lluvia sobre Cerga. La niña tomó su teléfono y rápidamente encontró el número entre los nombres seleccionados por las estrellas. Ceriosa cogió el teléfono casi de inmediato, como si esperara su llamada. Sin embargo, como comprendió más tarde Viola, no fue de extrañar, porque fue él quien envió el ramo y por tanto esperaba la reacción correspondiente. Pero no el que siguió. No, dijo Viola, no, no voy a hacerlo. No he cambiado de opinión. ¿Cómo puedes ofrecerme algo así? ¿Y si fuera tu propia persona, harías lo mismo? Ceriosa, esto está mal, es egoísta. No me das el divorcio y me envías ramos. ¿Para qué? ¿Por qué? Por favor dígame. Al final del cable, el hombre guardó silencio, como si no quisiera hablar con Viola. Esto solo aumentó el pánico de la niña. Pero aquí el marido respondió, solo quería recordarte que estás perdiendo cuando te involucras en este juego que se llama Educa a tu hermano. Y tienes que perder, Veolca, lo siento, pero no somos extraños el uno para el otro, y sinceramente me gustaría ayudarte, pero es para ayudarte, no para meterte en una tráquea de la que no habrá salida. Afuera. ¿Cómo imaginas el crecimiento de tu Víctor? ¿Cómo vas a controlarlo? Amigos extraños y pasatiempos peligrosos. ¿Qué piensas, por qué lo necesitas? ¿Y todavía te sorprende que no quiera dejarlo todo sobre mis hombros? ¿Y cómo vas a formar una familia en el futuro? Tu propia familia. ¿Cómo dar a luz a los niños? ¿Correr con la barriga hacia el frente y disculparse con el director por volver a fumar en el baño? ¿Sacarlo de la comisaría con el pecho en las manos solo porque quería tomar cerveza con sus amigos? Viola, esto no es una broma. Yo también era un adolescente, pero mis pecados fueron corregidos por mis padres, no por mi hermana mayor. Y luego di, querida, y te preguntaron cuando decidieron darte un hermano. ¿Cuántos años tiene? ¿Quince? Suficiente para entender lo que estás haciendo o no. ¿Los padres decidieron que eran inmortales y que tienes que ver tú con eso? Se le ofrecen excelentes opciones. Te amo, realmente te amo. Vuelve a mí, celebremos el acontecimiento de hoy, porque defendiste tu diploma. ¿Por qué no pasar tiempo juntos? Vitia lo entenderá cuando sea mayor, estoy seguro. Crecerá en un hermoso internado, deportivo o creativo. Podemos visitarlo allí con frecuencia, a veces incluso llevarlo los fines de semana o días festivos. Pero comprende que esa opción le permitirá vivir su propia vida y no la vida de una niñera con un niño extraño. Víctor crecerá y te dejará en tu propia vida, ya verás. Es un hombre, siempre pasa. ¿Y con quién o con qué te quedarás? Personalmente usted. ¿Con recuerdos de cómo pudo formar una familia y tener hijos, pero no lo hizo por estúpida terquedad? ¿O por el pensamiento que dirían vuestros honorables mamá y papá? Ya no existen tales cosas, simplemente no. ¿Por el bien de tus ideas, estás dispuesto a dejarlo todo ir? Sí, ¿y qué le podrías regalar? Mira, la verdad está en tus ojos, querida, estás siendo pobre. Y Víctor está contigo. ¿Cómo te vas a preparar para el invierno? ¿Vestirlo y vestirlo? ¿Pagar a los ensayadores? ¿Llevarlo al mar en verano? ¿En daño a ti mismo? ¿No es una carga demasiado grande? ¿Ya has querido vestirte bien, comer rico, divertirte descansando? El teléfono se le cayó de las manos a Viola, se miró a sí misma con los ojos sin ver y solo gritó en voz alta. Seriosa tiene razón en todo, toda la razón. No podrá hacer frente a la crianza de un niño y, si lo hace, nunca podrá dar a luz a sus propios hijos. Después de todo, ¿quién necesita una madre heroína que críe un hermano? Y trabaja de sol a sol. Quizás Serga realmente esté ofreciendo una opción práctica. ¿No se arrepentirá de su decisión dentro de un año? ¿Y en dos, en cinco, en diez? ¿Qué pasará con ella en la vejez si, debido a la educación de Víctor, realmente se quedará completamente sola? Al parecer, el marido sintió las vibraciones de la Viola. No en vano. Estuvieron juntos cinco años. Él, con nuevos poderes, comenzó a dar ejemplos de personas que crecieron en varios internados y otras instituciones similares. Y resultó que sería mucho mejor y aún más correcto dejar que el niño creciera allí, sin la presión y sin la conciencia de que, gracias a él, la hermana no podrá arreglar su vida personal. La niña pensó, ¿qué es lo que realmente traerá a su hermano a la infancia bajo el mismo techo que ella? ¿No funcionará, de lo que muchos años después se dará cuenta? Serga tenía razón y ahora tiene la última oportunidad de volver a la normalidad. Después de todo, Víctor crecerá y la dejará, creando su propia familia. Será normal y correcto, porque ella le desea felicidad. ¿Y qué quedará de ella? ¿Con quién se quedará? ¿Viola realmente quiere estar completamente sola cuando el resto de sus compañeros criarán hijos y luego nietos? ¿Y es justo en relación con ella culparla por tal existencia en una carrera eterna por los intentos de alimentar a su hermano menor? Viola ni siquiera lloró. Ella roncó silenciosamente, mirando la almohada que estaba tan cerca. ¡Qué insoportablemente difícil es! ¿Cómo necesita el consejo de una madre esos momentos? Y no hay absolutamente nadie alrededor que pueda ayudar, al menos en el buen sentido, por no hablar de la acción. Y cuando Serga se ofreció a reunirse esta noche, Viola no pudo rechazar la idea. Ella apenas escuchó, exhaló en el teléfono. ¡Sí! Y se levantó lentamente, tratando de recuperar el sentido lo antes posible, lavarse y prepararse. Víctor llegó a tiempo. Un chico lindo y corriente. Nariz ligeramente curvada, bigotes ligeramente desordenados, resorte ligeramente visible en las mejillas. Divertido y parece despreocupado. Por primera vez desde la muerte de sus padres, Viola estaba muy celosa de su hermano. Así jugaba al fútbol con los chicos, sin entender que por su culpa la familia se estaba desmoronando. O tal vez la vida. Ella cortésmente se inclinó ante los saludos de Víctor y lo regañó por el cuaderno mal doblado en su mochila. El niño era demasiado vago para meterlos todos en una carpeta y se arrugaron. ¿Algo anda mal? Víctor estaba interesado y preparaba sándwiches calientes. ¿Pasó algo? La lengua de Viola ya se retorcía con una respuesta grotesca, pero no. La niña simplemente le recordó al niño que mantener la mochila en orden es una tarea completamente poderosa para él y que ella tampoco puede hacerlo. Hoy es tu día libre, recordó el chico. Prometiste jugar una especie de juego de disparos conmigo. Dije que te elegirías a ti mismo. ¿Listo? No. Viola volvió a quejarse. El desagradable gusano llamado Seriosa tenía razón y volvió a entrar en su cerebro. A la protección de su diploma y al lavado de sus cosas, tiene derecho al menos a un poco de vida personal. Ella no entiende nada. ¿Qué pasará después? La imagen grotesca de la vejez y la soledad se presentó ante los ojos de la niña. ¿Y si es verdad? Pero, de hecho, ¿cuándo conocerá hombres y formará una familia, si todo su tiempo ya está escrito literalmente en minutos durante muchos años? Después de reunirse y vestirse, Viola dio valiosas instrucciones sobre cómo comportarse en su ausencia y salió de la casa. Sintió la necesidad de estar sola por un rato y simplemente dar un paseo. El día fue demasiado estresante. Y mañana no se sabe qué pasará. Hasta el momento en que confirmaron con Sergé y faltaban dos horas. Viola caminó lentamente por los senderos del parque, que visitaba a menudo cuando era niña con sus padres. Aquí todo siguió casi igual que antes. Pero ambos lados no la abandonaron, tomándola de la mano, mamá y papá. ¡Qué injusto! ¡Qué descortés! Viola se sentó en el primer banco y, pensativa, giró el teléfono en sus manos. ¿Qué hacer con ella hoy? ¿Aceptar la oferta de Serga? Sí, en el primer minuto le pareció ofensivo y completamente incorrecto. Después de todo, el niño debe crecer en la familia, y el propio Seriosa se convirtió en un terrible egoísmo a sus ojos. ¿Pero y si todavía tiene razón? Después de intentar criar sola a su hermano, Viola se vio obligada a admitir que no es fácil. Después de todo, sólo han pasado menos de tres meses. Esto es tan poco comparado con toda una vida, tan poco, y ya está cansada. ¿Y resulta que estas mujeres de la residencia también tienen razón? Deben haber visto muchos casos similares y saber cómo termina. De repente, Viola se dio cuenta de que no estaba sola sentada en ese banco. Había alguien más a su alrededor. La niña levantó la cabeza, la bajó en la palma de su mano y vio a un hombre a su alrededor durante unos años. Simplemente se sentó tranquilamente a su lado, mirando periódicamente a la chica. Viola esperaba que él, como muchos otros hombres en tales situaciones, comenzara a apegarse a ella, pero el extraño se limitó a sonreír cortésmente y, a veces, cortésmente. No dijo nada en voz alta, pero la chica sintió su interés. En completo silencio, permanecieron sentados un rato. Es extraño, pero en presencia de un extraño, Viola inmediatamente quiso llorar. Es extraño estar triste si el que está a tu lado no sabe absolutamente nada de alguien, ¿verdad? Pero Viola tampoco quería ir a otra tienda en el mismo parque. No se sabe por qué. Tal vez porque la niña sólo necesitaba llorar todo lo que tenía en su corazón. Y un viajero cualquiera o un vecino en una tienda aparentemente sabían escuchar. Además, también era obvio que fue muy paciente. Durante su estancia uno al lado del otro, el joven no dijo una palabra, todavía mirándola desde atrás. Viola miró brevemente el reloj en la pantalla del teléfono. Casi una hora y cuarto antes de la hora marcada por Serga. Se volvió más ligero y más agradable para el alma. La niña no quería volver a esta casa. En este apartamento, ¿a dónde se escaparon con tanta prisa con su hermano? Pero es necesario. Sus pensamientos recientes dejaron su huella en el alma y, por lo tanto, Seriosa primero tuvo que escucharla al menos antes de tomar la decisión final. Decisión. Final. ¿Y no lo aceptó hace algún tiempo, cuando reunió a su hermano y se escapó a su apartamento? ¿No lo aceptó cuando llegó a trabajar casi sin fines de semana ni festivos? ¿Ella no lo aceptó? Cuando de alguna manera aprobó los exámenes estatales. Viola se volvió hacia su silencioso vecino y, mirándolo directamente a los ojos, le preguntó, ¿No sabes cómo tomar una decisión final? Cualquiera podría responder a esta pregunta en un estado de estupidez o de profunda sorpresa. Sin embargo, el hombre sentado a su lado simplemente levantó las cejas y sonrió sin dudarlo. Te lo diré, querida señora. ¿Y deberíamos aceptarlo? La decisión es definitiva. ¿Qué quieres decir? Viola no entendió. Quiero decir que todo cambia en la vida. No siempre para lo mejor, pero no siempre para lo peor. Entonces, ¿tienes que avanzar mucho y pensar en lo que sucederá si esto aún no llega? Entonces la decisión nunca será definitiva, porque la aceptarás. Y no perderás. Hablas como un filósofo, Viola sonrió sarcásticamente. El hombre sacudió los hombros como si no quisiera entrar en una discusión sobre este tema. Durante un rato volvieron a permanecer sentados en silencio. Perdóneme, por favor, si no estoy haciendo mi trabajo. Parecías tan frágil, tan conmovedora, tan indefensa. Quería apoyarte de alguna manera, animarte. Probablemente no lo logré. Mi nombre es Eduard, por cierto. Encantado de conocerte, Viola, se presentó la chica. Miró al chico sentado a su lado y un pensamiento loco le vino a la mente. ¿Y si le cuento todo? ¿Cómo valorará la posibilidad de que una niña tenga en su familia un remolque en forma de su propio hermano menor? Después de todo, él es un hombre y probablemente podrá expresar sus pensamientos sobre este tema en común. Y ella simplemente lo sabrá. ¿Qué línea seguir al hablar con su marido? Y Viola, con dificultad para respirar y convencida de que Eduardo estaba dispuesto a escuchar, le describió en general su situación familiar. La niña sin pato contó cómo perdieron a sus padres con su hermano, cómo su marido legal los echó de su apartamento, lo mucho que ahora gana dinero para alimentarse a sí misma y a su hermano, y cuánto depende de la decisión de Serga. Hasta hoy, mi mayor deseo era convencerlo de que firmara un documento para la creación de una residencia de ancianos. Y luego, incluso el divorcio y la natación libre, incluso vivirán como vivieron. Sin su firma, no le entrego al niño y sólo me queda un mes. Más bien, ya un día y medio. Pero ahora, después de todo, yo. Verás, comencé a dudar de mí mismo. ¿Y si mi marido tiene razón? Siempre ha tenido una mentalidad tan sana y un éxito. Estaba contando muy bien todos los movimientos en el trabajo. ¿Mi esposo ve ahora lo que me falta en el video? Y entonces será el camino más desagradable para mí. No quiero, ya sabes, Eduard, no quiero estar solo. Me gustaría una familia, sueño con mis propios hijos. Y resulta que el hijo de mi madre y mi padre me reemplazará para siempre por el mío. Es. ¿Esto justo en relación conmigo? ¿Por qué, cuando todos mis compañeros forman sus familias, ni siquiera puedo ir tranquilamente a una cita? ¿Qué me equivoco? ¿Qué estoy haciendo mal? Eduard escuchaba a Viola con calma, sin interrumpirla. A veces asentía cortésmente con la cabeza y, a veces, de alguna manera extraña, se encogía de hombros e inclinaba la cabeza hacia un lado. Estaba claro que el oyente estaba preocupado por el narrador. ¿Y eso es todo? Eduard aclaró cuando Viola terminó de hablar. ¿Y eso es todo? La niña estaba triste y agitó las manos. Mientras escuchas, no debes comer huevos y, cuando empieces a involucrarte, solo ten cuidado. Realmente no sé cómo hacerlo. Tengo miedo de hacerlo aún peor. Tengo miedo de que un día mi hermano no me agradezca haber crecido bastante pobre e infeliz y que yo no viva mi propia vida, habiéndola arruinado desde el principio. Simplemente no lo sé. Eduard miró a lo lejos. Finalmente, aparentemente, habiendo tomado alguna decisión, empezó a hablar. Una vez estuve frente a una elección similar. La decisión tuvo que tomarse urgentemente, literalmente ayer. ¿Y sabes qué? Decidí cómo me decía mi conciencia. Y nunca me he arrepentido. Y todo el material será aplicado, os lo aseguro. Y en la vida personal, una niña no necesita cruzar sus datos externos tan temprano, incluso si se dedica a educar a todo un grupo de hermanos menores en el jardín de infantes. Se secó las lágrimas que involuntariamente brotaron de sus ojos al contarle sus propias fechorías y preguntó con cuidado, ¿Puedo preguntarte qué elección tomaste? Eduard la miró con ojos largos y respondió como en espíritu. Se convirtió en director del zoológico. Viola estaba muy sorprendida. No esperaba oír semejante cosa de un hombre tan joven y moderno. Y para ser honesto, todavía no había tenido un amigo, el director del zoológico. Eso está bien. Probablemente sea genial tener amigos así. ¿Y cuál es el conflicto y la elección no es del corazón? Continuó Viola en su interrogatorio. Sí, en realidad es todo, Edick sonrió desagradablemente. Soy abogado de profesión, egresado de la academia, mi papá me miró en el lugar, en la fiscalía cálido. Sepa, siéntese en su acogedora oficina. Yo era un niño y me atraían los animales. Créeme, niña, pasaba junto a un perrito o un gatito en la calle, y no pude resistirme a no acariciarlo ni darle de comer algo rico, si es que lo había. Soñaba con ser veterinario cuando era joven. Pero entonces mis padres me ordenaron que fuera a la facultad de Derecho y no pude desobedecer. Humildemente tomé los documentos. Y se negó a solicitar un diploma en la fiscalía. El mismo día envié una carta a la facultad de veterinaria para no cambiar de opinión. Y lo hice. Ahora estoy estudiando un poco, estoy recibiendo mi segunda educación y la superior. Y para practicar, quería conseguir un futuro veterinario en el zoológico, vino a pedirlo y ellos, cuando se enteraron de que tenía una formación jurídica superior, empezaron a ofrecerme para ocupar el puesto de director. Su exjefe del departamento se jubiló recientemente. Todo el equipo fue escoltado, una persona muy respetada. Bueno, pensé y estuve de acuerdo. Mis padres estaban simplemente horrorizados. Todavía pensaban que aprendería un poco de veterinaria y me iría, repensaría. Y ahora definitivamente no lo hay. Me alegraría que mi ejemplo le inspirara a hacer lo que quiera, personalmente para usted. Pero si me das un consejo, como el de un conocido cualquiera. Por supuesto, puedes ignorarme, pero aún así, de repente. En general, no confiaría en una persona que mostrara tan claramente que su opinión no vale nada para él. Él puede amarte fuerte e incluso apasionadamente, pero ¿necesitas tú ese amor? Pensó Viola. No quería admitir que Edward tenía razón. Pero aún así, el destino mismo probablemente le dio la oportunidad de repensar su situación. ¿Será feliz si no le da a su hermano un internado y lo cría ella sola? Lejos de ser necesario. Cualquier cosa puede pasar. Quizás realmente se quede sola de por vida. Y hay una garantía de retorno en ese caso, si ahora deja que Sergei la seduzca y la obligue a vivir según su verdad. Ni uno solo. La flecha de los minutos del reloj pareció acelerar su marcha. En cualquier caso, mientras Viola escuchaba a Edward, el tiempo pasó completamente desapercibido. Tengo que irme, dijo Viola, levantando el Slavochki en el que estuvieron sentados todo este tiempo. Fue muy agradable conocerte y hablar. Gracias por el consejo. Deja que te ayude, gritó Edward cortésmente, levantándose también. Ambos entendieron que debían separarse, pero ninguno quería ser el primero. Entonces encontré la salida del hombre y estiré un pequeño trozo de cartón. Esta es mi tarjeta de negocios. Como director importante, anoté una docena en mi agenda. Con estas palabras, Edick sonrió abiertamente. Me alegraría si pudieras contactarme de alguna manera, solo para charlar. Con gusto te pediría tu número, pero no sé si es el adecuado. Es apropiado, Viola no pudo resistirse. Solo que no tengo tarjeta de presentación, déjame decirte esto. La niña le dio números, que Edward guardó cuidadosamente en la memoria de su teléfono inteligente y, despidiéndose, se dirigió a la casa donde había vivido con Serga durante tantos años. Completamente vacío. Seriosa organizó todo según las mejores tradiciones de las citas amorosas. La luz tenue, las velas sobre la mesa, el champán en un cubo de plata, los dulces deliciosos y la música no muy alta. Ayudó a Viola a quitarse los zapatos y la condujo al dormitorio. —¿Hablemos? —sugirió la muchacha, viendo que el foco de la cita se alejaba claramente del pensamiento de la vida. —¿Y qué decir? Serga estaba interesado en la voz oscura, poniendo el botón superior de la camisa de seda negra. —Pensé que ya habíamos discutido todo y sabías cómo hacerlo bien. —De todos modos no se nos ocurrirá nada mejor, así que simplemente podremos pasar un buen rato. —¿Pero qué hay de Vitia? —¿Qué pasa con Vitia? —Estuvimos de acuerdo. —Escoged un establecimiento digno para él y os lo lleváis si queréis, juntos. —No hay necesidad de convertir esto en una tragedia. —Mucha gente vive así. —Después de todo, cuando tus padres lo dieron a luz. —Sabiendo que ya no eres joven y que cualquier cosa puede pasar, ¿no pensaron que no eres la niñera de su hermano menor? —¿Merecías una vida así? —¿Cómo te gusta más? —¿Cómo vives ahora o cómo viviste conmigo? —Bueno, seriosa, Viola se apretó contra su marido en un intento desesperado de calentar su corazón con el suyo y tranquilizarlo. —¿No entiendes que el niño está mal en el orfanato? —Simplemente malo. —¿Y crees que es bueno que lo jales? —¿Te sentirás bien? —¿Por qué sólo piensas en él? —¿Y quién pensará en ti? —Sólo estoy tratando de abrirte los ojos a lo que está sucediendo, pero estás tratando con tanto cuidado de alejarte de mí, alejarte, hacer otra estupidez que ya estoy cansado de luchar. —¿No es obvio que tu vida últimamente no es lo que íbamos a hacer? —¿No quieres recuperarlo todo? —Viola se enderezó y se alejó de su marido. Este movimiento no fue suficiente para que la niña comenzara a pensar con su propia cabeza y no escuchara el medio susurro de labios del querido de ayer y ahora un hombre completamente extraño. —Hacer lo que manda la conciencia, actuar como dice el corazón. —¿No fue esto lo que intentó decirle el director más atractivo del zoológico, Edward, a quien sólo había conocido en su vida? —Perdóname. —Viola se coló en el pasillo. —Y comenzó a estirar los zapatos en sus pies. —¿Qué estás haciendo? —Serga corrió tras ella, mirando a su esposa con enojo. —¿Has perdido completamente la cabeza? —¿Listo para todo por el bien de tu cachorro? —¿Vives con instintos, como un animal? —Con cada palabra, Serga comenzó a hablar cada vez más fuerte, y pronto le gritó a Viola, quien rápidamente se puso un cinturón en el hombro y giró la cerradura de la puerta principal. —No dejaré que te divorcies de todos modos. —Y verás qué rápido tu vitia volará al orfanato. La muchacha refunfuñaba tras la voz de su marido. —No firmaré ningún papel por el niño. —¿Me oyes? —No firmaré. Viola salió y levantó el rostro hacia el cielo. Sintió un intenso deseo de hablar con su hermano. Sería bueno que no entendiera la verdadera razón de su mala educación hoy por la tarde. Y si él entendiera, ¿cómo le daría vergüenza volver a casa? La niña sacó su teléfono y marcó el número de Víctor. El niño levantó el teléfono casi de inmediato y dijo que las lecciones ya habían terminado, que los pisos estaban lavados y que ahora jugará un poco en la computadora y comenzará a prepararse para el entrenamiento. —Bien, pero no olvides el uniforme. Viola se lo recordó y, al apagar el teléfono, apenas lloró. —No, no todo puede ser malo, definitivamente todo estará bien. Tanto con ella como con Víctor. Se puso una tarjeta de presentación en la funda del teléfono. Anteriormente, Viola no tuvo la oportunidad de considerarla de la siguiente manera, porque ahora se interesó en mirar un trozo de cartón. En el anverso estaban representados los animales domésticos del zoológico local, algunos de los cuales ella incluso conocía. El orangután Bonia, el oso del Gemolea Capa y la Marta Cariqui. Se veían muy bien juntos, muy orgánicos y animados. Por el contrario, los nombres, apellidos y apellidos del joven director, así como sus teléfonos. Viola se detuvo en medio de la acera, presionando la tarjeta en sus manos. Fue muy desagradable darse cuenta de que esta herida era para ella y Víctor no podía romperla para hacerle inmundicia a su hermano. Pero todavía necesita resolver el problema con los resultados del trabajo de la comisión, y para ello es necesario permitir que Serga establezca un centro de atención que nunca le dará. El círculo está cerrado. Y no se sabe si el tribunal tendrá tiempo de dar la fecha necesaria y formar todos los papeles. ¡Qué difícil es! Arwood dijo que le encantaría volver a hablar con ella. Viola pensó que esta era la única salida a la situación. Basta hablar con este hombre inquieto y sabio, escuchar sus argumentos y sacar conclusiones por sí misma. Viola marcó valientemente el preciado número y apenas esperó a que descolgaran el teléfono al final del cable y sonara el saludo confiado. Viola y Edward se encontraron en el mismo lugar al día siguiente. La niña no podía explicar qué quería de estas reuniones, pero Edward aparentemente sí lo sabía. Porque vino con un enorme ramo de flores y no llenó el rosetón con las rosas de jardín más reales. Muchas, muchas rosas fueron doradas con el centro en manos de Viola, a lo que todos los demás visitantes del parque. La niña caminó lentamente por los senderos acompañada por Edward, y él rápidamente pensó en voz alta qué lado sería más adecuado para resolver sus problemas. Es literalmente más fácil escucharte que en cualquier otro lugar, Viola sonrió un rato después. ¿Cómo lo haces, Edick? ¿Puedes explicarlo? Bueno, no olvide que no solo soy el director del zoológico, sino también un abogado calificado, explicó el hombre con calma. Y aquí, de hecho, no hay absolutamente nada complicado. Lo verás por ti mismo. Y ahora sentémonos en este banco. Necesito hacer algunas llamadas telefónicas. Al cabo de unos minutos, cuando Edick ya llamó a un tal Stepan y pidió llamar a Julia Vitalievna, los jóvenes ya tenían prisa en el camino hacia la salida. Edick le creyó a Viola que todos sus problemas resultaron, en la superficie, no tan aterradores como imaginaba y, por lo tanto, no le preocuparía la velocidad. Al parecer, Edick era realmente un buen abogado, porque se ocupó minuciosamente de los documentos del divorcio de Viola y Sergey y consiguió que la próxima reunión se celebrara en cuatro días. En ese momento, había preparado un montón de algunos certificados y firmas, tras lo cual el juez tomó una decisión a favor de las sucesiones. Incluso el escupitajo de Sergey, que estaba indignado por sus palabras, tampoco profesional y comprometido. No se pudo hacer nada al respecto y Viola se convirtió en una mujer oficialmente libre. Se decidió celebrar su liberación de U.S. Jiminea en el zoológico, en el mismo lugar donde el propio Edward era el director. Insistió en que Viola debía traer a su hermano con ella, y llevó al niño a las bofetadas emocionadas con la oportunidad de sostener al cabrito en sus brazos, alimentar al. Quienes antes de ese tiempo sólo reconocían las manos de los sirvientes del terrario. Luego todos comieron pizza en la oficina de Edward y fueron a mirar los cisnes en el estanque. En una palabra, las vacaciones fueron un éxito, sobre todo si se tiene en cuenta que Viola captó las tiernas miradas de Edick una y otra vez. Y debo admitir que a ella le gustaron. Viola esperaba aún más milagros entonces, cuando empezó a recoger las referencias y características para el próximo. Quien la cuidó y pudo ayudarla fácilmente y matar todos sus sueños. Si las llamadas de Eduardo fueron el motivo o algo más, ella no lo sabía, pero todas las preguntas ahora se resolvieron sin fallas burocráticas y literalmente al instante. Sin retrasos, sólo caras sonrientes y valoraciones de primer nivel de los especialistas en la crianza de duchas infantiles, que hace algún tiempo. La condujo desde sus umbrales hasta el cuello. Cuando se reunió todo el paquete de documentos y se colocó cuidadosamente en una carpeta transparente, sólo quedó sin resolver una cuestión sin resolver. Esta era, curiosamente, la situación familiar de Viola. Si antes su marido estaba en contra del establecimiento de cuidados, y esto no le daba la oportunidad de seguir adelante, ahora la tía de la oficina de todas las mezquitas estaba nuevamente preocupada de si la niña se casaría en un futuro próximo. Y si su nuevo marido le prohibirá cuidar de su joven Víctor. Viola se dio cuenta de que había caído en un callejón sin salida. Ya era hora de acostumbrarse, pero ella todavía hacía lo que hacía cada vez, e incluso todos los días varias veces. Obtuvo el número de Edick. Se hicieron muy amigos de Víctor y también se hicieron muy cercanos a la propia Viola, aunque la niña todavía lo percibía como su novio y buen consejero. Pero no como un compañero en sus vidas. Ayúdame, dijo al teléfono. Ahora estas tías locas que me acusaron de estar casada me regañan por no estar casada y me dicen que podría casarme y luego renunciar a Vitia. ¿Qué debo hacer con ellos? Espérame en la encrucijada del arco iris y la flor en media hora, dijo Edward al teléfono. Tras sacudir los hombros, Viola miró el reloj y descubrió cómo llegar a la dirección. Ella pensó que unos minutos de camino eran suficientes y que el tiempo era demasiado corto. Entonces la niña se permitió simplemente caminar por la ciudad, disfrutar de la vista de los escaparates y relajarse. Edward era exactamente como el mecanismo de relojería suizo. Bajó del coche y se acercó a Viola con un gran ramo nuevo en las manos. Esta vez se trataba de una rosa tradicional. Mientras la muchacha, después de haber sumergido su bonita nariz en las flores, disfrutaba del aroma, él la miraba indiscriminadamente, observando sus expresiones faciales, sus gestos, la curvatura de su cuello afilado y sus suaves movimientos. Finalmente, cuando ambos se cansaron, Edick con una Viola y la Viola con flores, la tomó de la mano y la llevó al alto edificio cercano, hecho de concreto y vidrio. Presentar un reclamo de registro de matrimonio, respondió Edward con calma. Para él estaba claro que Viola había disminuido un poco la velocidad, por lo que Edick se detuvo y giró a la chica hacia sí, mirándola directamente a los ojos. Viola, quiero que sepas que nunca he conocido a chicas como tú y nunca las conoceré. Por eso quiero que te conviertas en mi esposa. Te prometo que te haré feliz y siempre lo haré. Y por supuesto no entregaremos a Víctor por ningún lado. Si no estuviéramos en una situación tan mala con el cuidador, entonces nos habríamos reunido tranquilamente durante aproximadamente un año más, para que estuvieras tan seguro de mí como yo lo estoy de ti. Pero como es así, propongo hacer una declaración ahora y casarnos también. Y a mi vez, definitivamente le informaré al cuidador que estoy listo para criar a Víctor como mi hijo. No será difícil para mí, porque es un niño maravilloso. ¿Estás de acuerdo, Viola? La muchacha miró a Eduardo con una mirada larga y tensa. Este hombre hablaba con tanta belleza, con tanto cuidado y con tanta corrección. Pero es mucho más importante que él ya haya hecho por ella y por Vítia lo que iba a hacer. Intuitivamente, Viola sintió que Edick no tendría por qué decepcionarse. Ni ahora ni después. Era un hombre tranquilo y paciente, perfecto para una vida en común. O sólo se enamora. Pero verlo, sentir su mano a su lado, acudir a él para una reunión se convirtió para Viola en una necesidad vital, una fuente de fuerza y energía. Por lo tanto, la niña sintió con la cabeza y luego, como si temiera que él no la entendiera correctamente, susurró en voz baja al amado, sí. Otros acontecimientos demostraron que Viola no se equivocó en sus pronósticos sobre Eduardo. La atención se estableció sin problemas y sin problemas. Con la lengua roja, cuando lo necesitaba, Edward convenció a todos los miembros de la comisión de que si alguien se las arregla para criar a un miembro digno de la sociedad, esa es sólo Viola. Por eso, el niño le fue entregado sin dudarlo, por unanimidad. Víctor estaba increíblemente feliz porque temía que su hermana cambiara de opinión. Recordó las palabras de Sergei, que cayeron en su alma. La boda no fue demasiado pomposa, pero sí cálida y cordial. Los padres de Eduardo aceptaron muy bien a la novia y se alegraron mucho de que la joven encontrara la fuerza para criar a su hermano tras la muerte de sus padres. Edick insistió en que trasladaran a Víctor a una de las oficinas más prestigiosas de la ciudad. Estaba justo al lado de su nuevo apartamento y era conveniente para el niño llegar allí. La propia Viola comenzó a trabajar como cuidadora de un zoológico. Le gustaba este trabajo y su amado esposo casi siempre estaba presente. Sin embargo, a Viola le llevó mucho tiempo trabajar en un lugar nuevo. Al cabo de un tiempo, la joven se fue de baja por maternidad. Edward estaba increíblemente feliz de tener una hija y trataba de aprovechar cada oportunidad para estar más a menudo en casa con sus hijos y su esposa. Cuando la niña creció, comenzaron a salir juntos a algún lugar en cualquier clima. O incluso al mismo zoológico. Desde muy joven, Víctor decidió crear un zoológico en forma de un círculo de jóvenes amantes de la naturaleza y enseñar a niños y niñas a cuidar adecuadamente a las aves y los animales. Víctor se comunicaba mucho con Edick, que acababa de terminar sus estudios y obtener el título de veterinario y soñaba con ir allí en el futuro. Para empezar a practicar ahora, Víctor aceptó abrir un pequeño departamento en una clínica veterinaria del zoológico y ayudó a tratar a los animales callejeros de la ciudad, que luego se adaptaron a familias amorosas gracias a los voluntarios. Viola solo tuvo que agradecer al destino que un día fue a pensar en sus pensamientos al parque y resultó que conoció a la persona más bella, cariñosa y maravillosa del mundo.